un trabajador debido a la necesidad del trabajo tiene que realizar viajes al exterior si éste sufre un accidente en el viaje tendría la protección de la ARL entonces es una persona que tiene su contrato de trabajo aquí en Colombia lo enviaron por allá al exterior a hacer algo y por allá le pasó un accidente entonces para responder esta pregunta nos dirigimos a nuestra ley 1562 del 2012 que es la ley digamos la columna vertebral de todo lo que tiene que ver con riesgos laborales en Colombia y aquí nos define qué es el accidente de trabajo recuerden que el sistema de riesgos laborales que es administrado por las ARL ese sistema solamente cubre cuando una persona tiene un accidente o una enfermedad de origen laboral entonces cómo define esta ley un accidente laboral dice ese accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o una muerte o sea nos está diciendo que cualquier suceso que sea repentino que esté con por causa o con ocasión del trabajo entonces será accidente de trabajo continúa el artículo diciendo es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución del empleador durante la ejecución de una labor bajo su autoridad aún fuera del lugar de trabajo y horas del trabajo quiere decir que es accidente de trabajo uno pues cualquier suceso que ocurra cuando yo estoy realizando mi labor en la empresa pero también lo será así yo no esté en la empresa así yo esté en otro lugar me ocurrió el accidente pero yo en ese momento me estaba estaba en medio de la ejecución en medio de la realización de una labor o de una orden ¿listo? entonces refiriéndonos a la pregunta si la persona sufre un accidente en ese viaje al exterior la respuesta es sí la ARL debe cubrir ese accidente ¿sí? ¿por qué? pues porque a la persona le ocurre un accidente laboral y la ARL como entidad administradora de riesgos laborales que funciona también como una aseguradora está asegurando precisamente esas situaciones de salud del trabajador que pueda digamos padecer debido a ese accidente o esa enfermedad laboral que ocurrió entonces por lo tanto la ARL sí tiene la responsabilidad de proteger o cubrir a ese trabajador en temas médicos en el exterior disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo o que fourth que fourth o o Gracias por ver el video.